Pablo, ¿estás ahí? Sí, pero yo te escucho bien, pero no... José, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Pablo, dale, avanza tranquilo. Ah, bueno, bueno, ahí está, gracias. No, yo solamente quería dejar pasar que ayer falleció Alberto Diomedi, que fue el ex ministro de producción de Río Negro, que ha sido una persona que ha trabajado en el sector mucho tiempo y no quería dejar de que lo recordemos hoy acá. Y eso por un lado, me parecía que es un tema importante. Y el otro tema es que sería muy bueno, y agradezco a Luis que nos haya recibido a su equipo, a todo el equipo de la Cámara, pero también sería bueno tener los números de teléfono de todo el equipo de Luis, para tampoco cargarlo a él permanentemente de trámites que podemos por ahí hacer directamente con parte de su equipo. Simplemente ese aporte, gracias. Bueno, mi pésame a toda la familia del mencionado. Bueno, vamos a empezar. Gracias.